A unas 3 horas de Bogotá tengo para ofrecerles en venta esta finca de 32.6 hectáreas. Es una finca que de entrada le ofrece a usted un sector, un sitio bonito, seguro y tranquilo donde usted va a poder descansar, vacacionar, vivir con su familia sin ningún problema, para compartir con los amigos, hacer el buen asado y demás. 32.6 hectáreas. Esta finca está dividida en aproximadamente un 40% se tiene organizada para agricultura. Entonces ustedes lo que aprecian en pantalla es un cultivo de maíz, se tiene un cultivo de limón, hay aproximadamente 2.000 árboles de limones, 1.000 de ellos ya están en producción para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay otro 40% de esta finca condicionado para ganadería, para que ustedes puedan tener su ganado. Tiene dos potreros, se puede hacer la rotación, tiene sus dos puntos de agua. Ahora, también tiene estas instalaciones de una pesquera, donde ustedes tienen aquí a disposición una infraestructura donde pueden tener aproximadamente 20.000 alevinos, 20.000 peces. Todo esto tiene su sistema de oxigenación, todos sus ductos, todo está organizado para que lo tengan en cuenta. Ahora, también aparte de esto, y aquí no lo voy a mostrar en video, se tienen 8 pesebreras, 8 compartimientos para que ustedes puedan tener caballos. Aquellos que son amantes de los caballos, ahí tienen infraestructura para que lo tengan en cuenta. Esta finca, como dije, 32.6 hectáreas, grávesen muy bien el área de la finca, 32.6 hectáreas. Está ubicada, como dije, a unas 3 horas de Bogotá. Está en medio de Mariquita y Onda Tolima. Esto es el departamento del Tolima, en la vereda Padilla. En medio de estos dos pueblos, metros adelante del peaje, está esta finca, disponible para la venta. ¿Qué más quiero contarles de esta finca? Esta finca tiene agua todo el año de una quebrada y tiene agua de un aljibe. Inclusive la cañada se saca para riego, agua en ocasiones, para que tengan eso en cuenta. La finca tiene instalada la energía eléctrica, el agua se abastece del aljibe. Y tiene inclusive dos puntos de gas, dos puntos de gas, el de la casa del administrador y la casa principal. Ahí cada quien tiene su punto de gas en sus cocinas, para que tengan eso en cuenta. Esta finca está ubicada en un clima cálido. Para aquella persona que está buscando una finca bien bonita, ya organizada, hecha, en el clima cálido, clima caliente, aquí está, señores, a su disposición. Ahí ustedes aprecian en pantalla lo que es el cultivo de limón. Observen ustedes esa montaña que está en la parte de fondo, muy bonita. Aparte, pues tiene su paisajismo muy bonito acá, para que tengan eso en cuenta. Si la finca tiene escritura, sí tiene escritura. Esta finca tiene escritura, ha estado en manos de una sola familia por alrededor de unos 20 años. La llegada aquí, como dije, está en medio de dos pueblos. A 10 minutos de cada pueblo aproximadamente está. Si me preguntan las instalaciones de la casa, mire, son unas instalaciones cómodas. La casa principal tiene seis habitaciones, sus buenos corredores, su buena cocina, un espacio de cocina, de comedor amplios, donde ustedes pueden hacer el asado de diciembre, celebrar los cumpleaños, hacer aquí todas las reuniones con su familia, con sus amigos, sin ningún problema. La casa del administrador tiene ahí también, bien organizada, tiene buena piscina. Es una piscina amplia para que ustedes puedan aquí, como dije, disfrutar con su familia, amigos y demás. ¿Cuánto vale esta finca? Oído a esto, ¿cuánto vale? Vale 2.800 millones de pesos. Señores, es un buen precio, porque es una finca, primero, grande en extensión, de 32.6 hectáreas. Segundo, las instalaciones tal cual, como ustedes se han podido dar cuenta, muy buenas. Y que se entrega produciendo en cuanto al pescado, en cuanto al limón, el maíz, el área donde ustedes pueden tener su ganado, el área donde ustedes pueden tener sus animales de patio. Ahora, que si ustedes tienen una propiedad en Bogotá, por ejemplo, bueno, nosotros estamos abiertos a escuchar qué propuesta plantean. La idea es de pronto recibir, se contempla la posibilidad de recibir un 50% en permuta y un 50% en efectivo. Señores, no se vaya de este video sin antes compartirlo. En la parte derecha, en la parte de abajo, le aparece la opción donde usted puede compartir el video. Deje su buen me gusta. Y si usted quiere seguir viendo más fincas, así como esta, bonitas. Señores, sígame en este canal, en todas mis redes sociales, para que pueda seguir viendo más fincas. Y los interesados en esta finca, a mi WhatsApp los espero. ¡Gracias!